yo voy a poner 200 dólares seguridad como le podemos ser sumido tengo la expansión porque yo creo que yo creo que es mejor así como julio yo traté de hacerlo mejor y porque me gusta que digan que yo es de cocinar se siente bien y por lo visto te confundiste es pecado que yo diga que no ha visto vídeos si es natal de aquí esa sopa porque algunos cuando íbamos para ir a comprar igual que nosotros seguro y como como dice aquí o sea es arcamos este nota legua lo agarraste como mucho mucho juego no sino que como me quede como como me quede porque en realidad como va a estar seguro vos de algo que ni siquiera lo has hecho nunca yo estoy feliz como me he quedado intenté dar lo mejor de amor pero ahora te he preguntado metido vaya y lo que va a decir que la mexicana diga que su comida es la mejor del mundo ajá cabal yo esa es arcana de hecho ¿sabes por qué? ¿por qué? porque a mi niño yo no le voy a dar una comida de una sí, sí, eso yo voy a empachar así me quedó ¿por qué lo voy a dar? pero yo si me la comiera yo, yo ¿por qué? si te la comé giló ¿cómo así mi hijo? ¿no le conocías a ese lado giló? porque yo para mí sí que es buena para mí para mí para mí para mí pero a mí allí sí tengo que gastar a mí después vaya vamos a ver este lipe ¿vos? vos este perdón el chechuga no yo di lo mejor de los míos solo que con la medida ahora sí a mí me gusta la sopa bueno bueno estoy feliz de mí mismo toca mi corazón así y me gustó como quedó mejor la suya mucho que mejor pero eso lo dice pero yo creo que ese premio te lo llevaste vos en panamá eso que estuviera guadita es vaya entonces vengan vengan vamos a hacer una reunión aquí no vayan a estar metidos todavía yo creo que no es que esté confiado el diablo no es que esté confiado sino que cercano y se le sienta muy cuando dijo que se va a callar es de escuadre y ella la encargada del dinero y el tío el tío de ella entonces más que si vos como que el día que media hora te vas cada cada cinco minutos estuvieron media hora para el baño te graban cuando te acordaba no te acordamos qué barbaridad catalella pues si gladi mira la cosa está activa que ha mandado el tío césar el tío de la de la de la de la de la cat y mandó 150 dólares para los premios de los inútiles pero esto es inútil o bueno es que la presentación como que ya cambia la cosa porque si la impuesta dinero le han puesto esmero todo cuenta así si ahora llegar ahí se mira bien porque no es creatividad creatividad si es que lo que estamos hablando ahorita que no se le merece en el procedimiento en el procedimiento y el sabor que no sabemos todavía muy bien como cómo va a estar porque pues iba ya al lado también cambia la cosa pero vamos a ver si se asemeja un poco a la sopa que nosotros creemos que debería de saber para vos que no más que helada esa cosa hasta el dolor de estómago pero es como la decisión necesitábamos de tus decisiones de qué hacemos con el dinero si lo damos no lo damos se lo merece no se lo merece es que lo que tenía que estar vos para que voy a escuchar as es que yo de mi parte de mi parte yo siento que no se lo merecen porque mucho sarcasmo no se lo han tomado en serio se lo han tomado con bajando pero pero lo que dije julio no ha tomado así las cosas julio los y lo trato de hacer bien entonces pero que tal y julio vaya en el sabor entonces se lo va a llevar a alguien que si es un dúo con sarcasmo quién después pero no sabemos quién lo dijo en realidad y nunca me esperaba a cámaris pues si me dije y ahorita por eso que sabía y hoy se retrató lo que uno dice qué dijiste voy a escuchar también pues sí es que sí pero lo dijo pey y quién más y quién más oigan la cara de zapa tiene razón la bicha porque sí tiene la cara de zapa y ahora le mare le estamos creyendo que sí pero quién más le estoy diciendo aparte de pique y yo cantaba este pollo y le dije yo usted o yo yo no sé yo no sé y qué me dijo ay ya le voy a ir a chisme a la cámara y después sí le dije yo le voy así que va a ver y después 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 queriendo ganársela va entonces pero lo que pasa es que nosotros no ponemos tomar decisiones que no nos corresponde porque si te digo se lo mando para eso pero entonces como lo distribuimos pues porque darle 100 dólares al primer lugar no porque ¿cuánto sería? 75 50 para el segundo porque yo pensaba cuando estaban diciendo que ocuparan el dinero quizás no se lo merezcan lo que se va a hacer le restan puntos pues sí algún sabor no sorprende puede ser que a último momento algo no sorprende no dudo es difícil que Funes lo mandó para eso ajá y pues no nos corresponde a nosotros y él va a preguntar obviamente yo creo que la única que podría cambiar la edición es la Katy yo le puedo echar una llamadita marquémosle pues vaya claro hija bien rico bien rico deciente va ¿está trabajando ahorita? en la iglesia pues ah pues no no voy a hacer que esté ocupado no mejor no déjame lo pues de todo modo pero y que le vas a decir no lo merecen y como va a saber que no lo merecen hola 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 mi amor explíquenle ahí le voy a explicar la Katy hola mi amor yo le voy a explicar hable el espacio tío Funes muy poquito ¿qué onda? muy poquito mandó muy poquito mandó porque queríamos para las carnitas ¿carnitas? mentira mire 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 me dio premio y dijeron que no le iban a echar ganas porque no había pistas ¿carnitas tomando las cosas? ah entonces no no aprovechemos ustedes la mujer que se le pusieron ganas ay qué bendición yo sabía que una respuesta así nos iba a dar gracias mi amor es que sí es que estábamos pensando que si le dábamos un poquito debilirlo un poco ajá no darle darle todo pero nosotros no queríamos tomar una decisión sin antes preguntarle usted va porque ajá es del piso ¿qué dice? no para mí ustedes hicieron un buen trabajo no le echaron ganas no le echaron ganas para la hora pero es que por lo menos Julio sí le echó ganas es que hay algunos que sí entonces no no vamos a hablar entonces deje de estar con cosas usted también yo siempre escúchame yo siempre yo siempre he dicho que Julio no cae en ese grupo hay como uno dos o tres que sí vaya Julio Lipe sapo ajá porque no se metió en nada porque es inútil porque es inútil hay como unos tres que sí va es que en realidad solo fue creo que el diablo sacamos del diablo Pay el Sugar no lo escuché no Sugar creo que era más misión ganar de esta bicha y tal vez este como Juan es que mira no es posible que solo porque no había o sea si hay premio ellos quieran hacer bien es que el problema es que lo decían pero no no sabemos si era por llamar la atención era por sarcasmo era para para que nosotros para que nosotros fuéramos los que nos dáramos no sé pero sí habían comentarios así como que no hay dinero porque es que algunos no caen en eso ¿cómo dice? ah pues don César tampoco César mejor que está bien joven Césarito le voy a decir yo no pero sí el guapo el guapo está guapo está guapo está guapo está guapo